No dejo de pensar, y un minuto me logro despojar de tus besos, tus abrazos, por lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir. La noche que me diste, fue el momento que con besos concluiste. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar.